Amigos, tenemos algunos mangas nuevos. ¿Qué onda, Taku Banda? Yo soy Isamari y el día de hoy les voy a enseñar algunos mangas que Gami te me hizo el favor de mandar. Y pues ya tengo aquí los mangas para ver qué nos mandaron en esta ocasión. El primer tomo que tenemos por aquí es Hoshino, Cierra tus ojos. En este manga tenemos de protagonista a Hoshino, que es una chica que en su antigua escuela, la verdad es que la ignoraban bastante porque era alguien más del montón, no es que destacara la verdad. Así que cuando llegó la hora de cambiarse de instituto, decidió pedirle ayuda a una buena amiga para transformarse y gracias al maquillaje ahora es una de las chicas más populares de la escuela. Pero lo que me gusta de esta historia es que a pesar de que ahora Hoshino es una de las populares, no deja de lado a nadie, ¿saben? Y es que cuando ella se quita el maquillaje, resulta que tiene esta identidad oculta tipo Superman, donde ayuda a las personas a encontrar su lugar en la escuela. Ya les contaré más de esta historia, en los próximos días les voy a estar subiendo un video para hablarles de los tres primeros tomos. El segundo manga que nos llegó es el tomo 2 de Besos Verdaderos. Al igual que el manga pasado, este manga habla un poco de las apariencias. Y es que la protagonista se crea una máscara, una personalidad que encaje con lo que la sociedad espera de ella. Pero un buen día conoce a Itsuki, un chico que la salva de un pervertido. Una acción que se queda grabada en ella y siente una fascinación por este chico. El cual, por una extraña razón, es el único que puede ver tras su fachada. Es decir, que es el único que nota que en realidad toda ella es una mentira. Supongo que ya se imaginarán de qué va este romance. Tendremos a estos dos personajes intentando encontrar su lugar en el mundo. Es una historia bastante bonita, bastante tierna. Otra de las cosas que me agrada de este manga es que ya está finalizado. Son nueve tomos, lo cual está perfecto. No es una serie ni muy larga ni muy corta. Está ideal. Además, las ilustraciones de la autora me parecen muy bonitas. El siguiente tomo que tenemos por aquí es el cuarto tomo de Kamisama Darling. Al igual que los tomos anteriores, este manga tiene sobrecubierta. Y en la parte de abajo podemos encontrar una guía bastante práctica y sencilla sobre amarres. Y lo dejo a su imaginación. Tenemos de protagonista Aoi, un chico que un día regresa muy hebre a su casa y cuando despierta se ve envuelto en un hilo rojo. Y este hilo rojo lo liga a un extraño joven que se presenta como un dios llamado Daikoku. Y es que cuando Aoi era niño, sin saber le prometió a Daikoku que cuando fuera grande se iba a convertir en su esposa. Y sí, suena bastante extraño y es justo la palabra ideal para describir este manga. Debo decirles que este es uno de los BL más suavecitos que he leído. No hay escenas tan explícitas, más bien simplemente nos dan a entender lo que sucede y pues ya tendremos que usar nuestra imaginación. También debo decirles que tiene una de las ilustraciones más bonitas que he visto. De verdad, créanme cuando les digo que vale la pena coleccionar este manga por sus ilustraciones. El último tomo que tenemos por aquí es el tomo número 5 de Tsubasa. Este manga es un crossover de las muchas historias de las autoras. Esto no quiere decir que no puedan leerlo si no conocen los demás trabajos de las autoras. Ya que yo misma soy el ejemplo, puesto que no he leído todos sus trabajos. Y aún así estoy entendiendo bastante bien y estoy disfrutando de la historia. Pero sí, no les voy a negar que cuando hay algún personaje o capto alguna referencia a las historias que sí conozco. Pues me emociona bastante ver a esos personajes conocidos en un contexto totalmente distinto. Así que me imagino que mientras más historias de las clans se hayan leído, más van a disfrutar de esta historia. Quizá cuando termine de leer este tomo les puedo hacer un video resumiendoles los primeros 5. Para aquellos que no estamos tan adentrados en las historias de las clans. ¡Suscríbete al canal! Y esos fueron los mangas que nos mandaron esta vez. Muchísimas gracias a todo el camitín por ellos. Cuéntenme en los comentarios si ya leyeron estos mangas, si los van a leer. ¿Cuál les llama más la atención? Voy a dejar el video por aquí, pero les recuerdo que en la cajita de información están el link a mis redes sociales. Tengo un TikTok y un Instagram donde me gusta echar chisme con todos ustedes. Cuídense mucho y espero verlos en otro video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!